Conserje arruina un experimento de 20 años al apagar un congelador. Aquí te cuento. Muestras, cultivos celulares y otros elementos que formaban parte de una investigación de más de dos décadas se perdieron debido a que un conserje universitario del Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, al norte de Nueva York, apagó un congelador que emitía molestas alarmas. La demanda presentada ante la Corte Suprema del Condado de Rensselaer en contra de la empresa Degel Cleaning Systems indica que con tan solo una leve fluctuación de 3 grados en su temperatura la investigación sufriría daños catastróficos. Esto ocurrió en septiembre de 2020. El trabajador habría limpiado el laboratorio y escuchó el pitido durante horas. En su intento por ayudar pulsó el interruptor provocando que la temperatura subiera a menos 32 grados. Al día siguiente los estudiantes encontraron el congelador apagado y a pesar de sus intentos la mayoría de los cultivos estaban comprometidos, destruidos y se volvieron insalvables eliminando más de 20 años de investigación, en donde se exploraba la fotosíntesis y se esperaba un impacto potencialmente significativo en el desarrollo de paneles solares. La universidad responsabiliza a la empresa de limpieza por no haber capacitado y supervisado adecuadamente a su personal. Además exige más de un millón de dólares por los daños ocasionados. Déjame tu comentario sobre este caso. Y síguenos en redes sociales. Ingresa al link para conocer todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!